Te amé en Nicaragua, con el cielo y el mar, ante todo Managua. Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso para hablar con el ministro sobre las famosas netbooks, o sea, las maravillosas computadoras que están participando ahora de un plan para darse a los... Cuéntenos los detalles de ese plan. Estas son las... Como esta, van a venir desde los próximos días, las primeras 250.000, y lo que la presidenta anunció la semana pasada es un plan muy ambicioso para todos los chicos del secundario de las escuelas públicas, dos millones y medio, de aquí hasta el 2012. Hasta el 2012, es decir que supongamos que hay un cambio de gobierno en el 2011. Sí, lo pensamos y nos parecía que estaba bien hacer un gesto de continuidad institucional sobre un tema que pocos se animan a discutir, porque la verdad que es muy importante. Las radicamos en las escuelas públicas, nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo allí en la escuela pública para ponerla de nuevo en valor. La escuela pública está quedando peligrosamente para los que no tienen chance de elegir, y entonces nos parece que hay que reforzar el valor que algún día tuvo la escuela pública en la Argentina, y para las escuelas secundarias. Y también vamos a reservar un número importante para las escuelas donde van chicos con necesidades especiales. Ministro, hubo toda una locura hace un tiempo entre los argentinos comparándonos con Uruguay, y con algunas políticas concretas de Uruguay, entre ellas particularmente la de las computadoras. ¿Qué diferencias hay con ese plan? Que son parecidas a las computadoras, son distintas. Hay un afán comparativo siempre. Sí, sí, sí. A nosotros la verdad que nos gusta el programa. Elegimos otro camino. Ellos eligieron un camino para el nivel primario. No es tanto un programa educativo, sino que es más de inclusión social. Para nosotros nuestro tema y nuestra deuda es el nivel secundario. Nos parece que los chicos están cerca del mercado de trabajo, necesitamos reforzarlo, y optamos otro camino. Esta computadora es distinta, tiene otras complejidades. ¿Y a partir de qué año se le entrega entonces? Desde primer... Ahora estas las van a recibir los chicos de las escuelas técnicas de los ciclos superiores, cuarto, quinto y sexto año. Pero cuando esté todo distribuido van a tener todas, todos los chicos de primero a sexto año de todas las escuelas públicas de la Argentina. ¿Qué pasa cuando ese pibe termina el colegio? Se la lleva. Se lleva a la computadora. Queremos hacer un reconocimiento, esto la presidenta lo sostenía y nos parecía extraordinario, un reconocimiento para el que hizo el esfuerzo de estudiar 13 años, que es lo que necesitamos que les pase a todos los chicos en la Argentina. Que vayan al primario, al secundario, que terminen, se la van a llevar en propiedad. Pero, ¿y usted sabe que puede salir mañana en el diario que no hay 3 millones de enchufes en Argentina? Sí, claro. Yo tengo una objeción. Esa va a ser la noticia, ¿no? Alcan enchufes. No, no hay computadoras. Vamos a hacer otra objeción. ¿No hay mejores que esa computadora? Sí, claro. Sí, bueno, sí. Hay otra objeción. ¿Cómo compramos computadoras si se llueven los techos de algunas escuelas? ¿No? Es otro argumento que se escucha. No, pero estaba pensando por ahí un poco más compleja. La pregunta no tan, no tan. Es que es, ¿qué grado de adaptación tiene hoy la escuela para recibir este tipo de...? No solamente el techo, digamos. Usted me entiende. Básicamente, ¿qué cosas se hacen en capacitación docente? Sí, claro. ¿Qué alternativas hay ahí? Sí, hay un 15% del presupuesto destinado a adaptación de la conexión de redes eléctricas y de capacitación docente, que es evidentemente un tema central, porque si el docente no está amigado con el instrumento no puede transmitir. Y ocurre lo que sabemos que ocurre, que los chicos saben más del manejo de estos instrumentos que los propios docentes. Entonces, los docentes, el 90% está a favor y muchos nos dicen que los ayudemos a conocerlo. Bueno, claro, porque es un paso muy importante. Así que hay unas acciones de capacitación que ya están en marcha. Usted es ministro de acá, de Argentina, ¿no? Sí. Pero de Capital Federal no, ¿no? Qué lástima. Nos vamos al corte, dale, ya volvemos.